¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarle en este lunes arrancando la semana laboral con temperaturas bastante calurosas, lo que va a estar registrando como valores máximos para estos próximos días de la semana. A esta hora de la tarde con nuestros vecinos del noreste, las temperaturas se mantienen estables para Saltillo en los 27 grados centígrados, Montemorelos en los 33, Allende 29, Linares registrando los 32, Reynosa, Miguel Alemán, incluso registrando valores que están oscilando entre los 30 y 33 grados para esta jornada, Yanáhuac y Colombia registrando los 35 grados para este lunes arrancando la semana. ¿Qué es lo que estuvo marcando el día de hoy? En este lunes le presento el pronóstico a detalle de esta jornada, el día de hoy alcanzamos una máxima de los 37 grados centígrados, escasa velocidad presente y por la noche el valor desciende a los 32 grados centígrados. Recuerde que ya el pasado sábado inició la canícula, los 40 días más calurosos del año, esto hace que las temperaturas se mantengan bastante calurosas para los próximos días, para el día de mañana martes con un cielo despejado, el valor máximo alcanzando los 37 grados centígrados y para estos próximos cuatro días de la semana las temperaturas se van a la alza, marcando los valores para estos próximos días entre los 38 y hasta los 40 grados centígrados. Hay que protegernos de los rayos solares, proteger a los pequeños en casa, a las mascotas, porque la sensación térmica se puede sentir aún mucho mayor del valor registrado de los 38 grados centígrados. Cielos despejados, no hay nubosidad presente a lo largo de esta semana, para este fin de semana no hay posibilidad de lluvia, valores entre los 38 y 40 grados centígrados. En nuestra imagen de radar, ¿qué es lo que sucede al momento? Debido a este canal de baja presión, ocasiona lluvia a lo que es al noroeste del país, pero sí nos incluso permite el ingreso de aire cálido para nuestras regiones y permitiendo que las temperaturas se vayan a la alza para este próximo miércoles, jueves y viernes. Temperaturas que van hasta los 38 grados centígrados. La onda tropical número 16, desplazándose por la República Mexicana, ocasionando lluvias en el centro del país, también para el sur y sureste del país para las próximas jornadas. El día de hoy, la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con un minuto, dando un total de luz solar de 13 horas con 34 minutos. Hasta aquí la información del Fóxico del Tiempo que tenga usted. Muy bonita tarde y yo lo veo el día de hoy.